Babilonia, alzada, Richard O'Mara, es el pinche 201 Vivo rodeado del peligro, en que problema me he metido No se que hacer estoy perdido, bandido Pero se que tengo que sobresalir Vivo rodeado del peligro, en que problema me he metido No se que hacer estoy perdido, bandido Pero se que tengo que sobresalir Sigo metido en problemas, no me ha dado por salir Pago cara a la condena, solo por sobresalir Mi vida pa' ti es ajena Te lo tengo que decir, lo que no mata envenena Y eso lo puedo sentir Sigo metido en problemas, en buenas y en malas la rolo Porque sé que cuando yo me he caído Todos nomás estuvieron pa' ver Ey, la envidia no va conmigo Por eso yo sigo como debe ser Ey, todos los que han intentado joderme Ya nunca más los volví a ver Güey, para, que toser dispara Desde Monterrey nos fuimos a Guadalajara Yo aguanto la vara, les canto a la cara Bien Agustín Lara, a mí nadie me para Para, la cosa está clara Si yo fuera culo de la bronca me alejara Aquí está caliente como en el Sahara Tú cuando lo has visto que yo me dejara Vivo rodeado del peligro En qué problema me he metido No sé qué hacer, estoy perdido Bandido Pero sé que tengo que sobresalir Vivo rodeado del peligro En qué problema me he metido No sé qué hacer, estoy perdido Bandido Pero sé que tengo que sobresalir Rodeado de problemas Escribiendo un par de temas Encerrado un par de temas Pa' que te cuento los demás Demas Y soy el mismo bandido que miras hoy Nada más guachadón estoy Rifando con mis homeboys Vienen y van desde la INDEP Con los de el clan Represento a Babilonia Dicen lo que ya no está Pude de rodillas que llegó el más de estar Raperote de veras cantándote la realidad Está caliente el asunto Caigo directo, perro no pregunto Tiro pa' arriba, no fallo si apunto Puro avionado con los que me junto Tiro rodeado del peligro En qué problema me he metido No sé qué hacer, estoy perdido Bandido Pero sé que tengo que sobresalir Vivo arrodillado del peligro ¿En qué problema me he metido? No sé qué hacer, estoy perdido Bandido Pero sé que tengo que sobresalir Bandido Gracias.